A la productora. Fabi, creo que es pionero, tiene, ¿qué falta? ¿Un micrófono? Micrófono de Pablo. Había que prenderlo. Vamos a, bienvenido, gracias por estar acá. Y eso es todo lo que tengo para decir por hoy. Fíjense que la cámara de Pablo es HD y ya vamos a empezar a pelear porque a nosotros no nos ponían HD. Pero a mí me tocó la del fantasma. La del fantasma. Fabi, ¿hace cuánto que tenés, estás en los sistemas de comunicación? Uf. Multiplataforma de origen. Y, bueno, vos sos parte de la familia, así que... Pero de la familia de 1810. Bueno, pero a ver, los códigos de acceso a toda la... Es verdad. ...la multiplataforma de lo que es Noticias del Bosón la tenés vos. De hecho, vos seguís... La clave. La fórmula de Coca-Cola era, ¿viste? Es casi. Pero de hecho vos entras a los administradores del diario y figura Rodrigo. Sí, sí. Es impresionante. Yo que tengo acceso a los números. Pero lo que mueve en visita a Fabián Bala. Sí, visito a todos. Creo que... Por todos lados. ¿Se acuerdan? Hace muchos años que uno cargaba la página para tener más... Bueno, pero no es impresionante lo que mueve. Lo que mueves. No, se ve mucho y hoy, gracias a Dios, hay mucho. Hay mucho. Lo hablábamos el domingo con Gabriel, con mi hijo y con Fabián. Estábamos haciendo un churrasquito. Y antes de que me pase lo de no hay plata, me mató. Pero lo hablábamos y decíamos, ¿no? Declarado interés cultural, ya sé. ¿Cuánto? Cuatro o cinco cuerpos deliberantes hacia atrás. Era otra historia. Y empezamos con esto de que yo me niego a abandonar el YouTube como soporte de lo que dijo. Pero lo empezamos a hacer con los políticos. Muchos me decían, no, vos tenés que editar. No, yo no edito. Porque lo que dijo, hacete cargo. Lo dijiste... Sí, tal cual. Va sin corte. Y así hace 15, 16 años. Y cargar un video era más fácil que ahora. Claro, claro, claro. Ahora una cuestión, ¿no? Bueno, uno mismo desde el celular y todo, con la colectividad. Quizás mucho más rápido. Pero 15 años atrás subir un video a YouTube. Pero ahora se me complica, ¿eh? Bueno, y decí que un genio que me da una mano, Lucito, le mando un cariño de corazón. Que hace ya un año y pico estamos trabajando juntos. Es equipo. Es la primera vez que trabajo con alguien de compañero en medios. Hemos trabajado muchísimo con Fernando, con Pablo en algunas ocasiones. Con otras personas, pero no en el mismo medio. Claro. Y trabajar solo es más fácil. Sí. Por lo menos para mí. Yo sé que lo hago y... Sabés qué resultado tenés. Pero no das abasto. Ese es el tema. Hay un punto donde... No, me dijeron. Mirá, te vamos a poner un camarógrafo porque enfocás las narices de los invitados. Salen de foco. Se ve tú. El brazo. Está en la nota y sale el brazo. El brazo más conocido. Yo creo que tenemos que hacer el primer brazo del año. Claro. La típica del brazo de acá. Fabi, antes hacías el personaje del año. ¿Te acordás? Era Invento Tuyo. No, no, no era tuyo. No, pero lo hacíamos... No, no, pero... Es Romay. ¿Qué? Olvidate. Sos Romay. No, no, no. Nunca me olvido una vez. Invierno. Hace como 18, 19 años. Íbamos para Bariloche. Tak, sintonizamos la radio nueva, 102.9. Y salió. Y a usted, señor, hay un tema. ¡Uy, qué cosa! Me encantó esa. Bienvenida a la 102.9. Sí. En la que yo estoy ahora. Fijate, todas las vueltas del universo. Claro. No sé en qué radio estoy, pero yo estoy. Sí, sí, te escucho todas las mañanas en el U19 que retransmite la 102.9. Sí, me espelabas. La gente está cansada. Cambia el día. Le decimos otra vez, estoy acá. O vos, yo. Bueno, porque logran trascender lo que son las fronteras locales. Y la noticia que a veces queda acá, ellos la potencian a nivel provincial. Porque, vamos a ser sinceros, si queremos que algo se arregle o que tenga impacto, tiene que irse para afuera la noticia. Sí. Y con las redes no basta. Nos pasa mucho cuando hay problemas con algún organismo. Por ejemplo, el lunes vamos a hacer una entrevista con unos papás que tienen que lograr una operación para el nene, para el hijo. Está bien, tengo que hablar a cámara. No, yo estoy en familia. Loco, es una familia esto. Y tienen que lograr que IPROS le autorice una placa para la operación del nene. Como lo hemos hecho, ¿te acordás cuando lo hicimos con la vecina del barrio PPB? No. 50 viviendas que era riesgo de vida. Entonces... El mismo Luisito Albornoz hace poco tiempo también. O sea, gente de salud del palo y renegando con estas cuestiones para poder lograrlo como vecino. Lo que sería normal, lo lógico. Pero a ver, entonces la gente busca y dice, che, yo necesito que esto se sepa que explote. En Roca, que explote en Viedma, que es donde se toman las decisiones, porque si no, no pasa nada. Claro, y se agota el recurso acá. La gente de acá ya hizo todo lo que podía técnicamente. Y de hecho, muchas veces también, cuando te dicen, mirá, yo necesito que esto trascienda. Bueno, hablamos con los productores de TN y ahí vamos también. Entonces, hemos logrado en estos 18, 19 años, un poco más, ¿no? Un poco más, me parece. Sí. Ser medio referente, a vos mismo te de pasar. Explotó algo y te llaman de la pampa de coso con lo del 9 de septiembre. ¿Y cómo pones el filtro? Uf, porque también tenés una vida. O sea, llega un momento que... No, al que puedo atiendo. Si yo elijo, estoy muy cómodo con los chicos de TN, muy bien, ni hablar canal 10. Me enseñaron, lo poco que yo sabía, me lo reversionaron. Nos están haciendo la Ural triple, hay que decirlo porque tenés un noticiero a las 7 de la mañana, otro a la 1 y otro a las 20.30. Entonces tenés que abastecer tres noticieros, un programa de deporte, que nunca tocamos deporte, ¿no? No, claro. Cultura. Estoy aprendiendo prácticamente a tocar la guitarra. Pero si tengo que elegir despachos, CNN, que sale desde Córdoba, Chabone, Grosso, Grosso. Te das cuenta cuando vos vas al aire, el que está y se dice, bueno, vamos con un colega de la Patagonia, ¿qué está pasando en Futaleufu? No, es bolsón. En cambio, los presentadores de CNN, el lugar, el contexto, se informan, leen antes de ir a la nota, cosa que se ha perdido mucho. Y esto que contaba Fabi, cuando pasa algo, uno piensa incendio de marzo del 2021, donde uno también está, o sea, a full trabajando para tus medios y que te llaman, me acuerdo ahí que tenía una lista, terminé el día, había salido para Misiones, para Caleta Olivia, para Mendoza, ya perdiendo la cuenta. Y bueno, sí, llega un momento donde tenés que decir, che, pará, o sea, esto es lo que puedo, en tal horario puedo, y está buenísimo también cuando, bueno, vos decís, mirá, puedo de 8 a 8 y media. Bueno, si se acomodan. A largo tu despacho, media hora, querido. No, no, digo, en tal horario, esa brecha de horario, ¿por qué no te voy a estar nadie? Si hubiera tirado una frase que a alguien se le va a correr un lagrimón y no va a ser nosotros dos. No, negrito, la minuta, un minuto, acá está ahí, un minuto, negrito, la nota. Y cuánta razón. Y, a ver, a ver si me enfoca la cámara, señor operador. La HD. La 4. Redondeando, negrito, redondeando. Contemos, contemos de quién estamos hablando. La señora Radio, me paro, no nació. Quedó muy arriba, quedó muy arriba. No nació, ¿dónde? La otra que le hicieron la estadía, la señora. ¿Te parece Pinky? ¿De qué decís? No, la señora esa de Vichacañás. No nació en Vichacañás, pero Elsa Rex. Sabía muchísimo, y aprendí también muchísimo en los años que estudié. Todos pasamos por Patagonia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. No sé, algún perdido, pero hasta algunos... Al menos aquí los presentes todos. Hasta algunos abusadores pasaron por Patagonia y después nos dimos cuenta quién teníamos de compañeritos. Sí, sí, bueno. No, pero dice sin censura, por ahí abajo. No, sí, no hay drama, la verdad, la verdad. Mire el caso. Hablando de abusadores, un compañero de trabajo de Canal 10. Loco, cuatro años nos quedamos cortos, amigos de la justicia. Porque aparte hay precedentes con eso. Y se viene, es uno de los delitos que se viene muy fuerte. Hicimos un informe la semana pasada. Y las cosas que a vos te ha pasado, a vos también, te enterás del detalle. Y vos decís, pero yo tengo que salir a decir que este hijo de reverendo, camión cargado de lo que sea, pongan el epítete que quieran, hizo esto, esto y esto. Pero si vos lo decís, estás dando una pista para que después se revictimize a la persona que sufrió esto. Tal cual. Entonces, vos decís, bueno, ¿y cómo me manejo? Y tenés el manual que es grueso así, y le buscás la vuelta, loco, pero no se puede ir. El chabón no puede estar en su casa tomando un fernet diciendo, mirá, hablan de mí sin saber lo que hice. Y en las redes que la gente te pregunta, te quiere ir. Y denle el nombre, y denle el nombre. ¿Por qué no ponen la foto? Y el abusador es el abuelo de la víctima, entonces allí uno, bueno, no podés ponerte a explicar caso por caso, al mismo tiempo uno, por más que te dé bronco un montón de cosas, hay normas legales, cuestiones que uno como medio tenés que estar cumpliéndolas o es más. A ver, ¿contestaron muchas cartas documento en sus vidas? No. No, una sola. ¿Una sola? Sí, aclaraciones, sí, aclaraciones. También a veces se cometen errores, que vos decís, uy, no me di cuenta de tal detalle de una foto, o como ha pasado a veces noticias de, para mí de lo más difícil cuando surge que alguien se ha quitado la vida, y compartís una foto, pero con mucho respeto, y que desde la familia te digan, no, mirá, no queremos que compartas la foto. Bueno, sí, sí, aclaraciones, o pedidos de disculpas también, porque obviamente uno no es infalible. Yo una vez me acuerdo, estaba en Radio Bolsón, y hablamos sobre las camionetas que había vendido la administración del hospital, y las había comprado el esposo del administrador del hospital. Ay, ya le entré a la como en caja, y me hacía mucho ruido. Entonces me mandan una carta de documento, me citan con un abogado, y nos sentamos a charlar, y bueno, bien, pedí disculpas como correspondía, pero me seguía haciendo ruido, loco, a ver, y encima después cuando voy a ver las camionetas, es como el basurero que tienen ahí atrás del hospital, ninguna servía para nada. Entonces realmente es así. Viste lo que vos preguntabas, ¿por qué no? Mirá, voy a compartir un audio. Consulta, ¿por qué no ponen los nombres de las personas que pusieron recién la noticia que van a ir preso por la vida? Claro, lo que pasa es que el Código Procesal Penal argentino tiene la presunción de inocencia. Hago cortito porque me tomé tres minutos para explicarle el Código Procesal Penal. Y tenés que explicarle a la gente, porque la gente dice, pero si todos sabemos que la cámara de Pablo es HD, entonces vos te tenés que tomar el tiempo de decir, no, mirá, porque Pablo está crecidito, está entradito en kilos, no es como uno que es un fitness. ¿Qué estás haciendo para bajar de peso? Ya te lo pregunto, porque tengo que empezar tu camino. No. Bueno, el camino es saludable. De corazón. Dejaste harina, yo escuché al intendente que está haciendo un plan. El gordo le pasó el... Perdón. Sí, no, no, no sé qué gordo. Esos bullying. No, Alberto le pasó el número del dietólogo de él. ¿En serio? Pero claro, dejó las harinas, se está cuidando. No, pero uno con la diaria. ¿En serio? A ver, fuera de aire, recién en la previa decíamos, van a hablar de mi ley, van a hablar de lo que quieran hablar. Pero esta vorágine, es decir, empezás a las 7 de la mañana con un despacho para un cosor más, y a vos te debe pasar lo mismo. A las 10 de la mañana tenés que tener el primer corte, dos notas, dos notas ya para televisión enviadas a las 10 de la mañana, y media. Luis está entrando en estado porque corre así a la par mía. Entonces vos decís, esa vorágine te lleva. Claro. Pero después tenés la preocupación diaria. Anoche yo estaba haciendo un vivo de que supermercado El Anónimo. Fijate vos, la percepción distinta, ¿no? Supermercado El Anónimo y puso una isla de autoservicios, te podés cobrar solo. Y yo fascinaba, viste, el paisano en el campo. Ah, mirá qué lindo, entré en vivo. Pa, 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 voy a pagar sin fondos. ¡No! No, bueno, bueno. Como la sube de Patamón, Rich. Borrando, borrando. Antes de eso, voy a pagar así, estoy, un detergente así chiquito, 2.300 mangos. Me dio vuelta y le digo a la productora, ¿qué estás llevando? 2.300 mangos, y me di cuenta que estaba con el celular. Claro. Ah, bueno. Es cierto que había que promocionar. Me hicieron un descuento, 1.800 mangos, un detergente. Sí. Y lo voy a pagar, mi tarjeta no me quiso, no me vantó 1.800 mangos. En ese momento justo, no, no me quemés. No, pero es la que le pasa a todos. Sí, obvio. Entonces, en este contexto, sí, es complejo. Pero hay que remarla. O sea que no sos millonario. Tarjeta ilimitada no tenés. Ahí están las pruebas, me van a decir. Re contra. No hay corporativa. No, y aparte, llego a casa y los chicos empiezan. Papá, la tarjeta, el video. ¿Cómo? No, mirá, en este segmento, y te agrandan la pantalla de un celular como este, no sé cómo hacen para que se vea así de grande. Dicen, ahí están tus números de tarjeta. Claro, expuso todos los números. Bueno, ya saben, chicos. No tiene fondo. No tiene fondo. Sí, Fabi, y cómo los chicos que ya están grandes, todos nuestros chicos, los mojitos de chiquitos ya están grandes, ¿cómo te siguen el trabajo y cómo te evalúan? Porque viste que son los primeros en marcarte el tiempo. Hasta Facebook me dejan jugar. Ah, Instagram, TikTok, todo eso no. Todo eso no, me lo tienen prohibido de una manera. El diario tiene, de hecho, yo no tengo redes sociales. Personales. Claro, Fabián Balas, mi hijo sí, estuve astuto en poner el mismo nombre, pero después no, no, una vez tuve LinkedIn, me parece. Yo hoy lo charlaba también, justo con Diego Galperín, estábamos hablando de lo que son estas, las métricas, las cosas hoy día de las redes que uno va, y yo le decía, yo con Instagram estoy muy ahí atento, pero para laburar, para mí decir, porque te dicen, ah, ¿viste lo que publicó fulanito, el tío, el sobrino? Y no, no, porque al Facebook no entro a mirar, a ver la foto de los amigos. Les pasa con los comentarios, no llegás a supervisar todos los comentarios. Me hago un tiempo, a mí me gusta, me gusta leer los comentarios, no respondo, no respondo, pero sí, me hago un plato, me hago un plato con algunos comentarios. ¿Sabés qué está bueno? Más ya cuando uno, ya conocés algunos nombres. Sentate, respondé, hacía todo el choclo y puedo borrarlo. Es una catarsis hermosa. Ah, sí, sí. Yo voy arriba, a la derecha, hay tres puntitos, marcar todo el leído y ya está. No podés leer todo, aparte con mucha catarsis. Salvo que sea personal. Lo que pasa es que convengamos, redes sociales, y a mí me encantan, en Facebook nosotros tenemos muchísimos seguidores, tanto vos como vos. De todo el país, de todo el mundo, sí. Es impresionante. A un punto vos decís, loco, en algún punto te asusta lo que... Sí, sí. Cuando empezás a ver los numeritos así que se disparan y en ocasiones de 600 personas en vivo decís, ah, mamá. Y vos decís, loco, pero después es una cloaca. Las redes sociales es una cloaca. Y la gente piensa que es impune. No, lo tiré en Facebook. Sí, el anonimato detrás de las redes es como que habilita a todo. Y hay precedentes judiciales de que te tenés que hacer cargo de lo que decís. Cerca acá, la localidad del Ollo. Acá en Boczón. Lo fueron a buscar por la amenaza hecha a través de Twitter al presidente de la Nación. Y sí. ¿Quién es la Policía Federal? Eso es tan bueno, tan bueno que ocurra. Entramos en un tema... No, no, pero es que también nos involucra porque ¿quién no habla de cualquiera de nosotros? O sea, vamos a ser sincero. O de quien... No le gustó como preguntaste y... Mucho pasa también de criticar... O sea, estás dando una noticia de alguien, de una situación. La gente, todo el mundo se siente libre de opinar de esa persona que quizás está con un problema de salud, con un problema económico. Y tómense el tiempo de saber, capaz, la situación, la historia que hay detrás. Pero es esto, el anonimato de las redes, aunque vaya muchas veces con nombre y apellido, bueno, como que genera, como que habilita como para hablar de todo. Y no es así. ¿No te ha pasado que te discuten? ¡Oh! Ah, si yo lo... Yo lo dijo Macarzug en el Facebook. Y Macarzug le dice, no, pero no es... ¡No! ¡Acá está! Viste un pedacito de... Le está discutiendo al que lo escribió. ¿Sabes? ¿Por qué no lleva casi cuántos? ¿Diez años? ¿Aprovio? ¿Más o menos? ¿Ontos? ¿Nueve? ¿Dos mandatos de cuatro o nueve? Nueve. Nueve. Es una década. ¿Ochimil la década ganada o la década vencida? No, pero digo, ¿es más fácil trabajar con políticos no cambiantes cada cuatro años? Es fácil trabajar con el político que quiere trabajar. Sí. El lapso de tiempo que esté, no importa. Hay ejemplos de políticos que se han creído que eran los dueños. Tienen una frase muy grande que la dijo Julio Álvarez, periodista de El Bosón, a un intendente, le dijo, no se olvide, intendente, los políticos pasan, los periodistas quedan. Y sí, Poliano, no quiero decir que mañana Poliano no esté más, pero es así, nosotros hemos visto cuántos intendentes, a cuántos hemos entrevistado, cuántos intendentes pasaron por esta habitación. Sí, sí, entre toda la comarca, un montón. Y nosotros seguimos preguntando. Sí, sí, sí. Y seguimos siendo amigos y peligrosos, porque, viste, cuando te quieren, te tratan bien y después te bloquean, te ignoran. Está bien cuando, por un lado te abracen y por otro lado se enojan, está bárbaro, señal de que vas por el medio. Y sí, no siempre, o sea, es esto, no siempre vas a tener la palmadita, el pulgar arriba, que está todo bien, justamente, es como dice Fabio, o sea, si haces la pregunta incómoda, que no tenés que ser grosero. Pero yo siempre digo, a mí me gusta, por ejemplo, cuando voy a hacer una nota, decir, che, vamos a hablar de esto, de esto, de esto, después va saliendo en la charla. Pero avisar, avisar, y podés hablar absolutamente de todo, porque aparte tenés que preguntar, porque si no terminás siendo un obsecuente y uno queda mal. Porque me dice, hey, pero ¿por qué no le preguntaste cómo están las calles? Sí. ¿Para qué lo voy a preguntar si yo sabía? No, ni hablar, mire, ni hablar de las calles. Lo dijo Carlos Basso en una entrevista periodística hace 18 años. Todo tiene arreglo, menos la calle del bolsón. No, no, no. Estoy tan nervioso, mirá, te siento. ¿Qué te pasa, Rodrigo? No, 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 es que trato de seguirlos. A ver, viene Fabián Balas, ¿qué va a hacer? Masaje. Ah, va, va, va. Son 400 programas hechos por... Eh, pará, le marcaron la silla vacía, no, así no. ¿Qué pasa? Mirá, mirá. ¿Qué? A ver, ¿qué hice? Un chameta. A ver. ¿Pagar la luz? Está re nervioso. No, no, nervioso no. ¿Qué pasa? A ver, pará. ¿Cómo va, chicos? Che, a nosotros no... Nos está ganando Gran Hermano. Che, no, quería preguntar... Ya me acuerdo con Gran Hermano, perdón, traemos una furia ya. ¿Cuál es furia acá, no? ¿Quién sería furia acá? Uf. Recuerdos del programa de... ¿Quién es furia? No he hecho. Están comiendo, no puede ser. Dice que... Pará, pará, pará. Recuerdos de Con Voz y Voto. Ajá. Pablo nos contó el día... Primera intervención, una suplencia de urgencia. ¿Lo puedo contar? Sí, sí, dale. Primera... De las primeras veces que estaba en tele, ¿no? Venía haciendo radio con Rodri mucho tiempo y Rodri me dice, salí tipo 6 de la tarde. El dentista tengo todo dormido, le habían hecho una intervención. Me habían hecho cariño, algo que adelante, que no podía estar al aire. Yo siempre digo, amigos de esos que vos decís, o sea, que están siempre, creo que me sobran los dedos de una mano, y Rodri está ahí primero. Cuando lo he necesitado, he estado siempre. Entonces me dice... Mirá, hace lo general. No, no, pero es así, o sea, y se lo digo siempre y lo digo con mucho orgullo, que es mi amigo. Y me dice, te necesito. Digo, bueno, no lo dudo, pero estaba cagado de miedo. Cagado de miedo. Aparte... Ya estamos, ya estamos. Ah, no, todavía no son las... Bueno, muerto de miedo estaba. Y le digo, pero no te dejo en manda. Voy y voy a estar conduciendo ahí la primera vez con vos y votos. Y le digo, bueno, decime quién vas a tener de invitado. Digo, bueno, no sé, las tejedoras del barrio Esperanza, algún artesano, alguna nota tranqui. Cacho Romera. Así arranqué con vos y votos. Cacho Romera en esa época afilado. Picante. Viste que estaba picante. Es que siempre te tira una frase. Te hace el programa. Es muy titulero. Cacho. Casi que no está Cacho acá. Cacho. Y Cacho estaba complicado con los horarios a la noche, viste que está... Es como yo. Yo por eso decía, bueno, si viene Fabián, la ingeniería que habrá hecho para poder estar acá. No, no. Vos también, Pablo. Los dos. Sí, sí, sí. No, bueno, aparte, vos arrancás a las 7, ya te venís para acá, tenés el accidente todos los días en la esquina. Sí. Hace el cubre el accidente y se viene. Y la familia. Viste la última, estaba aprendiendo a manejar. Y se quedó adentro de un arroyo, en Barrio Luján. Barrio Luján. Sí, nos estábamos contando lo lindo de ir en vivo con el noticiero. Y mirá vos, mirá vos. Y eso que estaba mirando el programa. Sí. Pero no has tenido peleas y eso. A mí me tocó una, grosso. Ah, ustedes sí, hace poco. ¿Peleas? No, quisieron entrar acá al canal, la última que yo me... Sí, a nosotros también, acá. Estábamos con el juez en ese momento. Sí, sí, siendo juez ahora. ¿Cómo se hizo? Sí. Trompada, piña por afuera. Estábamos, caras... No, estamos en vivo, en parado. La gran pregunta con Rodri, cuando venían ahí, ¿a quién venían? Eran candidatos aconsejales del PJ en ese momento. Estaba Escandizo, estaba... O intendente. No, esa vez no, había un problema en el medio con el callejón de... Con un callejón ahí que nunca estuvo claro qué pasó. Y estaban muy enfocados con el juez. Y lo venían a agredir al juez. Entonces, Oscar se paró al medio. El pato va. Cortamos, no, posta, cortamos el vivo. Tuvimos que cortar el vivo. Y salió yo, si es loco, pará. Se están comiendo. Se están comiendo. ¿Vos pensaste en un momento en no cortar? Y que estaba heavy. Sí, sí, no, no, estaba... No, no, porque, a ver, pasan para acá y no te queda ni una cámara. Claro, se rompen todo lo... Entonces, loco, ¿qué onda? Aparte, respetá, porque yo te recibo. Sí, sí, calmate un poquito, andá a la cocina, tómate un café. Claro. Yo te recibo, pero respetá mi casa. Claro. Porque está bien que vos lo veas todos los días, buena onda, mensajes, charlamos. Pero está en mi casa, en mi lugar de trabajo, en mi casa, respetá. ¿Se quedan un ratito o ya se tienen que ir? No sé, estoy preocupado porque tu vaso de agua tiene muchas... Sí. Lo acabo de cambiar, ¿eh? Lo acabo de cambiar. Pero está cargado, está cargado. El que tome esto se va a llevar un montón de... O sea, está cargado. Bueno, pero primer recuerdo de cómo viviste, ¿no me dijiste? ¿Cómo fue el primer día de que te tocó estar acá? Era chiquitito, tenía pelo, mirá, estoy pelado. No, no me acuerdo. ¿No te acordás? No, ni me acuerdo. Fue hace como... Porque aparte era un legado que venía Walter y venía dejándolo Walter. Tenía que ocupar la silla. El sillón. El sillón de Walter. ¿Te acordás del sillón de Walter todavía? Sí, sí. Ese no se toca, va al museo de... ¿Podemos llevárselo a la intendencia de Bariloche? No seas cagándome. Por eso Walter dice... No, conociéndolo a Walter, se cae de risa con todos nosotros, olvidate. Es más, ¿me lo crucé? ¿Dónde me lo crucé el otro día? Y le digo, te estás divirtiendo. No sabés, me dice. No sabés. Ahora, si lo dejan dos gramos más, Walter, guarda que hay un nuevo paradigma en la política. Y eso, si quieren, lo charlamos después. Dale. Pero el efecto Milley no es tanto Milley. La gente votó a Milley porque no había otra cosa. Y ahora se están dando cuenta que lo que Milley proponía tampoco es tan bueno y está pasando el tiempo y estamos peor que antes. A pesar de que no hay obras, no se trabajan, no se hacen nada y pagamos el doble combustible. Está todo mal. ¿Lo otro era peor? Sí. Pero guarda que con la forma y la impronta que tiene Walter, vaya abriendo el ojo en varios lugares. Ya fue diputado. Lo veo muy cerca a ver el TINEC. ¿A Walter? No, no, no. Yo lo veo en otra autopista. Te lo voy a decir así. Fabián Vales. Título. ¿Se quedan? Un ratito. Tenemos invitados también, vamos a estar hablando del primer congreso canábico, así que quédense con nosotros y tenemos más entrevistas y todo, pero vamos a hablar con Eugenia Carrizo que está en la sala de catering, porque no es cocina en sala de catering hoy. Así que vamos a ver qué está pasando ahí. Pausita chiquita y volvemos. Gracias. Gracias.